Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Qué tremendo Muy bien, ¿cómo estás Ricardo? Bienvenido ¿Todo bien? Todo bien ¿Dónde sos? De Pablo Estramín, el barrio en la vivienda de Cobiplapa Muy bien, qué lindo, eh, que Pablito Estramín tenga, obviamente, un barrio, ¿no? Por supuesto, qué cantautor, tremendo, tremendo Bueno, ¿vamos a jugar por el lingote? Vamos a jugar por el lingote Se viene Ricardo, entonces, con su canción Para llevarse Delinque, delinque, delinque Y para Aiglio, tiene 20 segundos Pronto Listo Tiempo Y ahí fue Vamos, eso Ricardo Y va por el plateado Dale, 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 perfecto, ya lo levantó, dale Eso Ricardo, dale Eso, eso, eso Dale Vamos Ricardo Dale Vamos Ricky Vamos Ay, 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 Ricardo Y ahora tenemos que encontrar una canción para Sofía Uy, qué difícil ¡Ay! ¿Habrá canción de Sofía? Y sí, debería. Sí, ¿no? Y Alvarito la encuentran. Hay una, sí. ¿Hay una? ¿Cuál? Ay, no sé, pero Sofía, sin tú. ¡Ah! Claro que sí. El próximo es Adrián que viene a jugar. ¿No ha pensado? Bueno, Sofía, ¿cómo va? Bien. Bien, bien, por suerte. ¿Vamos a jugar a la cápsula? Vamos a ver qué sale. Dale. Sale la cápsula. Ponete en posición, Sofía. La cápsula se la quiere llevar. Le cápsula, le cápsula, le cápsula. Veinte segundos también. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Dale, dale, dale. Veinte segundos. Dale, dale, dale. De una, ¿eh? No, punta, punta. Dale, dale. Ahí, 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 ahí. Eso. Ahí, ahí. Eso es por ahí, vamos. Dale. Empezás a carnero, dale. Ahí. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale. Ay, ay, ay. Casi. Che no fue el tiempo. Pero estuvo muy bien. No pudo. Muy bien, mirá, encontró la canción de Sofía. Y Adrián. Adrián, bienvenido, Adrián. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos? Paso de la arena. Del paso de la arena. ¿Hay alguna canción que te nombre? Viste que a veces buscamos, ¿no? ¿No? Tengo una. Sí, ¿cuál? Adrián y I will always love you. ¿No dice eso? ¿Sabés que no la reconozco, la canción? Adrián. Ay, ay, ay. Bueno, Adrián, vamos a jugar por el lingote. Sí. Dale. Se pone en posición. Se quiere llevar. Delinque. Se lo va a jugar. Pronto. ¿Listo? Tiempo. ¡Dale! ¿Vamos? ¡Dale! Y ahí vamos por el plateado. Fue la canción. Dale, Adrián. Se desconcentró. Dale, 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 dale. De ahí, de ahí. Es por ahí. Vamos. Dale. ¡Ay, ay, ay! Se demoró una cosita, Adrián. Claro. Había otra canción que... ¿Sí? ¿Cuál? ¿Rocky? ¿Cuál? En la película. ¿Cómo decía? Rocky decía... ¡Adrián! Terminó la pelea y le buscaba... ¡Adrián! Parece que decía Adrián. Y ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Silvana. ¿Cómo Silvina? Ah, Silvina, perdón. Silvina. ¿Todo bien, Silvina? ¿Hay alguna canción así que... No, creo que no. ¿Tiene tu nombre o no te acuerdas? Bueno. Si encontramos una, la vamos a tirar y vamos a compartir. ¿De dónde sos? De conciliación. De conciliación. ¿Vamos por la cápsula? Estamos. Para conciliación, Silvina. Silvina se quiere llevar. La luna. La luna, Silvina. No. Se quiere llevar. De la cápsula. Cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí fue. Y ahí vamos. Dale, dale, dale. 20 segundos. Dale, Silvina. Dale, 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 dale. ¡Sale! ¡Por ahí! ¡Dale! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez! Dale. Sinche, sinche. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Empieza a sacar. ¡Dale! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi, casi. Estaba afuera. Mirá, mirá, mirá. Estaba afuera. Mirá. Muy bien jugado. No se puede creer. No, no, no. Es increíble. Es increíble. Ahí pensé que no se acaba, pero no. Cayó para adentro. ¿Cómo estamos, Víctor? Víctor, bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos, Víctor? De la ciudad de la costa. Ya te veo que estás mirándole el lingote. Vamos a ver. ¿Vamos? A ver si me acuerdo de lo que me dijeron. Dale. Claro, porque nosotros le tiramos algunos tips. ¿Para qué? Para que se lleven. Delinque, delinque, delinque. Y Víctor también tiene 20 segundos. Pronto. Listo. Tiempo. Dale, va por el plateado. Va por los 20.000. Dale, Víctor. Ahí está. Lo dio vuelta. Ahí, 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 ahí. Enfrentalo. Dale. Dale. Son 20 nunca. Dale, te la llevas. Dale, Víctor. Dale, dale. Son 20, dale. Dale, sacalo. Pero qué cerca que estuvo. Ay, cuando lo levantó yo dije, ya está. Víctor, Víctor, Víctor. ¿Víctor? Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Oh, no pudo. Verónica, ¿cómo estás, Verónica? Todo bien. Canción hay una. Yo me acuerdo de una. Claro. Claro, de Cristian Castro. Cristian Castro, claro. Es de mamá. Claro, yo me acuerdo de esa, ¿no? Es mi mujer sagrada, Verónica. El milagro en su mirada no me olvidará. Ah. Es mi mujer sagrada, Verónica. El milagro en su mirada no se olvidará. ¿Cómo dice? Desde el cielo llegó. Y las manitos arriba. ¿Una qué? Una estrella nació. Me encanta. ¿Qué? Muy querida y respetada. Una dama iluminada de verdad. No, no, tremenda, tremenda canción. ¿Qué canción que le quiere? Cuidado. Ahí, empezamos. Tremendo. Coña barraba. Qué maravilla. Qué maravilla. Verónica, ¿de dónde sos? De Madrid Norte. De Madrid Norte. ¿Vamos? Porque se quiere llevar la cápsula. La cápsula. Pronta. ¿Lista? Tiempo. So. Vamos a la cápsula. Dale. Dale, 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 dale. Dale, Vero. Dale, Vero. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Dale, dale. Levantése acá, dale. Vamos. Levantése acá. Dale, Vero. Dale, dale, dale. Ay, 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 la tuvo. Se le cayó, perdió un poquito. No se puede caer. Esta es otra, Calamaro, ¿no? Qué bien. ¿Cómo estás, Micaela? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien. ¿Canción? Sí, hay, pero no me acuerdo cuál es. Ah, no te acuerdo. Hay una cumbia. Micaela, Micaela. ¿Cómo sabes? Musicalmente. Pero no sé qué dice. Claro, no sabés quién. Muy bien la Diega. Ando bien. Bueno, Mica, ¿de dónde? De progreso. De progreso. Vamos. Se quiere llevar. La cápsula, la cápsula, la cápsula. También 20 segundos. Pronta. ¿Lista? Tiempo. Corren los 20 segundos. Jugamos a la cápsula. Dale, 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 dale. Dale, que sale, dale, dale. Vamos. Dale, Mica. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, dale, sí. Dale, dale. 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 ¡Ah! Micaela. Micaela.